Música Aquí tenemos a quien está detrás, Sergio. Sergio es la primera persona que vino a Nostra TV a charlar. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Hace dos años de esto. Han pasado muchas cosas en dos años, ¿eh? Han pasado muchas cosas en dos años. Hemos estado a punto de tirar la toalla más de una vez y más de dos. Yo, personalmente, que lo sabe, no voy a recordar aquí absolutamente nada. Pero gracias a gente como él, Pati, que ya ha denombrado, a gente como Rebelión, que está por aquí, hemos tirado para adelante y no van a poder con nosotros, lo digo ya, ¿eh? Lo digo ya, no váis a poder con nosotros. Quien quiera intentar censurar estos canales, da igual. Nos cerráis uno, abrimos siete. Da igual. En este momento tenemos tres canales de Nostra TV y tres más preparados porque en cualquier momento nos cerrarán el canal, lo sabemos. Bueno, no interesa que se hable de ciertas cosas. Pero repito, nosotros aquí venimos a compartir información y conocimiento. A lo mejor oís hablar de cosas que no habéis oído hablar en vuestra cuñetera vida. Simplemente os invito a que escuchéis, a que analicéis lo que se está diciendo, a que lo contrastéis. Y ya está. Y me fallo, te voy a poner a llorar. Pasadlo muy bien, de verdad. Luego vamos a tener hasta las diez de la noche un montón de... Os dejo con Sergio y luego seguimos hablando, chicos. Bueno, pues yo tenía preparado un discurso, pero ya casi lo he hecho Nostra. En cualquier caso voy a hacer lo que yo tenía preparado. Me siento como un cantante, ¿no? Con el nitrófono. Pero bueno. O sea que... Yo no sé si empezar diciendo buenos días o muy buenas catedráticos, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a empezar. Es una pena porque me consta que falta bastante gente que viene desde muy lejos y que se irá incorporando o algo de toda la mañana. Pero como digo, vamos a empezar. O sea, es para mí un honor y un privilegio poder ser el primero en hablar en lo que va a ser esta primera jornada de Contrainformación. Que estoy seguro que va a ser un éxito y que en el futuro habrá muchísimas más. Yo si bien podía haberme preparado algún tema, he decidido no hacerlo. Y prepararme un discursito, ¿no? Que siempre viene bien en este tipo de ocasiones. Y así nos sirve para ir calentando. Me gustaría, antes de nada, dar las gracias, ¿no? A todos por haber venido. Que soy al final lo que hacéis posible. Tanto este evento como al final el canal de Nostra TV. Darle también las gracias a los organizadores, ¿no? Especialmente a Arano Mercury y a Nostra. Y voy a decir una cosa que he dicho ya muchísimas veces. Pero merece la pena volver a decirlo de aquí. Y es que es increíble el gran trabajo que se realiza día a día. Mejor dicho, noche a noche. Por parte del canal de Nostra TV. Y es asombroso como en apenas año y medio, dos años, se ha conseguido, desde mi punto de vista, siempre. Pero se ha conseguido superar la calidad y el contenido de cualquier canal de comunicación oficial. Así que nada, gracias a todos por venir. Algunos de vosotros me conoceréis, otros no. Yo me llamo Sergio, ¿no? Como bien ha dicho antes Nostra. Tengo un canal, un canal de YouTube, llamado Quien está detrás. Donde básicamente me dedico a hacer análisis de todo tipo. Desde análisis políticos, históricos, economía. Comentando noticias, haciendo reivindicaciones sociales. También me encanta hacer entrevistas. Aquí hay muchísimos seres a los que he podido entrevistar. Como por ejemplo, no sé, está Andraí. Y Carlos Puez, que también está por ahí detrás. Buenas. Y intento entrevistar a gente que tiene algo interesante que contar para variar. Y bueno, ¿cómo sabéis si alguien tiene algo interesante que decir o no? Es muy sencillo. Si lo invitan a los medios oficiales, probablemente no tenga nada importante que decir. Y por eso lo invitan, ¿no? Para hablar de comentar el último partido de fútbol. Comentar la última gala de gran hermano, de superviviente. Yo creo que ha empezado ahora. O si lo invitan para hablar de política, siempre lo hacen desde el punto de vista, desde el filtro de algunos de los partidos políticos. ¿Para qué? Para soltar un mensaje vacío y que perfectamente es echado por tierra y anulado por el que está a su lado. Pues el otro tertuliano, que es del otro color, y rápidamente lo anula. No sirve para nada y ni propone nada. Con esto tendríamos que decir una excepción. Como sabéis, a Patri lo han invitado dos veces, Televisión Española, lo cual me hace pensar que puede ser... Yo soy yo. Lo cual nos podría hacer pensar a todos de que es un infiltrado, pero no pasa nada. Algunos tenemos que tener. Como diría el alcalde de mi pueblo, que precisamente después de hacer un vídeo, yo y Patrick, después de hacer un vídeo, le provocamos que hiciera una prueba de prensa, y él salió diciendo, refiriéndose a nosotros, pero que sería tan probable, a todos los que estéis aquí, nos dedicamos a hacer vídeos contando cuentos, historias, historietas, fábulas y mentiras. Esas son las palabras que nos dedicó. Esto ya depende, como sabéis, del punto de vista de cada uno y cómo lo vean. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ninguno de nosotros de manera particular, sino que estamos aquí un poco para ver lo que estamos empezando a ser en conjunto y el motivo por el cual estamos aquí. Nos encontramos rodeados de seres humanos de todo tipo de condición. Cada uno tiene una edad, cada uno tiene un oficio, una dedicación, cada uno tiene, no sé, un tipo de creencias en concreto, ha tenido una experiencia de vida y una vivencia diferente a la del otro. Pero cada uno de vosotros tenéis hasta algunas ideologías, algunos ideales, ¿no? Es mejor tener ideales que ideología por aquello que dicen que en muchos casos no son las personas las que tienen la ideología, sino la ideología la que tiene a la persona. Pero bueno, también hemos venido, creo, de todas las comunidades autónomas de este país, y estamos aquí, y hacia simple vista podría parecer que hay muchísimas cosas que nos podrían separar, que nos podrían diferenciar, que nos podrían dividir y por las cuales podríamos enfrentarnos. Como sabéis, precisamente, este último tema que he comentado, el de las comunidades autónomas, está de moda ahora también, ¿no? Enfrentarse y odiarse por la comunidad autónoma de la que cada uno pertenece. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos conseguido algo, que a mi modo de ver es muy sencillo, pero que parece que para el resto de la población es un mundo, y es unirnos, dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias y estar unidos contra el enemigo común. Como sabéis, este sistema, pues, básicamente, nos alienta al enfrentamiento, y si eres una mujer, por ejemplo, te viene a decir que todos tus problemas son por culpa de los hombres que te están oprimiendo desde que te levantas hasta que te acuestas. Y si eres un hombre, pues, te dicen que todo funciona mal por la culpa de tu amigo, por la culpa de tu vecino, por la culpa de tu compañero de trabajo, que cobra 50 euros más que tú, que vota al PP y tú votas al PSOE, y claro, si estuvieran los tuyos, pues, todo sería radicalmente diferente y se estaría mejor. Porque tiene un coche que brilla más, o porque tiene la sospecha de que él es del Barça y tú eres del Madrid. Por lo cual, es este o de mí, tu vecino. Como digo yo, no sé si este será el primer paso, el hecho de dejar a un lado las diferencias y centrarnos en lo que nos une, no sé si será el primer paso, pero sin duda es de los primeros. Y yo quiero dejar claro que nosotros estamos aquí, entre otras muchas cosas, para luchar por la unión, para dar una versión, para dar una visión diferente a la que el sistema nos bombardea continuamente y dejar claro de una vez por todas que el enemigo no está ni a la derecha, ni está a la izquierda, sino que está arriba. Todos nosotros, como digo, podemos tener muchas cosas que nos diferencian, pero tenemos sobre todo una que nos une y que prima por encima del resto. Y es que tenemos como objetivo la mejora de nuestra sociedad. Y al igual que si esto fuera, no lo sé, una gran empresa de locomotoras o incluso un ejército, cada uno tiene su papel y cada uno hace una labor. Y la labor que hace cualquiera de nosotros no es ni mejor ni es ni peor que la que realiza el de al lado. Poniendo el ejemplo del ejército, por ejemplo, está que se encarga de estar en primera línea disparando, el que hace la comida, el que transporta la munición, el que observa, el que planifica y todos son trabajos complementarios y que son indispensables para su compañero. Voy a decir algo que todos vosotros ya sabéis. Tenemos un proyecto por delante muy hermoso, eso sí, difícil, bastante complicado, porque no nos lo van a poner fácil. Pero como digo, para mí es emocionante y es excitante. Todos vosotros lo sabéis, ¿no? Este sistema no tolera al disidente. Para la gente que quiere mejorar su sociedad, básicamente la única opción que le dan es pues que se meta a uno de los grandes partidos de masas y que le dan un papel secundario y lo tienen un poco trabajando en su dirección, siempre. Con esto pues mantienen la mentira, ¿no? De que sí, de que hay libertad, de que hay democracia, de que hay soberanía, de que realmente tú votas a unos representantes que están ahí para velar por ti, para cuidar por tu bien y con esta farsa de dejarte meterte a un gran partido de masas lo mantienen. Pero claro, ¿qué pasa con el disidente? ¿Qué pasa con el que no se quiere meter a ninguno de estos grandes partidos y quiere un poco llevar la lucha por su cuenta? Pues precisamente lo vuelvo a nombrar, tenemos aquí al ejemplo de Carlos Puez, al cual lo han estado, lo querían ir metiendo, ¿no? En casi todos los partidos políticos. Cuando no lo consiguieron, llevó la lucha por su cuenta y entonces van a por él. Tenemos también el ejemplo de Patricio Carrasco, el cual también, como yo me pongo, estuvo probando para ver si se metía a alguno de estos grandes partidos, para ver si de verdad tenían alguna buena intención, para mejorar su sociedad. Se dio cuenta que no y también ha decidido llevar la cuenta por su cuenta. Y luego también tenemos el ejemplo de los hombres libres y soberanos, que me viene ahora a la cabeza, que también están empezando a asestar sus primeras victorias y, pues, que evidentemente molestan y están yendo a por ellos. Por mí también fueron. Yo, como he comentado, también probé en estos grandes partidos, me di cuenta de cómo funcionan realmente y de cuál es su objetivo y también decidí un poco llevar la lucha por mi cuenta sin ninguna... pues eso, sin estar metido en ninguno de ellos. Rápidamente, cuando he alzado la 2, ya me han dejado claro cómo se las gastan y de qué iba a ir la película. Ellos han tenido el control durante muchísimo tiempo de todos los medios de comunicación. Ya no. Ellos han tenido mucho tiempo el control de todos los partidos políticos. Ya no. Ellos han tenido mucho tiempo el control de toda la población que, como sabéis, han dividido, han manipulado, han enfrentado a su antojo todo lo que han querido y más. Pero ya no. Tal vez sea un ignorante, tal vez sea un poco iluso y un soñador, pero creo que con nosotros ese gran control que siempre han tenido se les escapa. Todavía pequeña escala, pero cada vez se va llegando, como sabéis, a más y a más gente. Ellos, como os he dicho antes, pueden que lo tengan todo. Controlan las administraciones, controlan las grandes empresas, controlan los grandes espectáculos, controlan todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación, controlan a todos los famosetes, que, como sabéis, ya directamente les llaman los influencers. Porque precisamente es de su papel, ¿no? Influir a la sociedad, influir a la población, decirle en cada momento qué tienen que pensar, cuándo lo tienen que pensar y cómo lo tienen que pensar, y de alguna manera crear a ese ciudadano perfecto que piensa de manera adecuada. Pero hay una cosa que no tienen y es la razón. Por mucho que inviertan, nunca tendrán la razón y por muchos recursos que ya estén. Algunos de vosotros, y ya voy terminando, se pueden preguntar qué cómo puede ayudar, qué cómo puede arrimar el hombro. Es muy sencilla la respuesta y aquí lo tenemos en el ejemplo de cada uno de nosotros, una vez más. y aquí tenemos gente que se ha dedicado más al campo de la ingeniería, al campo de la vida natural, al campo del análisis gestual. Tenemos a gente más dedicada a la economía, a la política, gente que sigue investigando cualquier otro campo. Tenemos también a gente que se encarga de difundirlo, ya sea en un blog, ya sea en una página de Facebook, ya sea en un canal de YouTube, ya sea haciendo directos, ya sea haciendo vídeos, gente que compone canciones y hace que su mensaje llegue también por ahí. Tenemos también gente que ha creado asociaciones, que ha creado plataformas de cualquier tipo. Tenemos también a gente que se encarga de denunciar los atropellos que se producen a pie de calle por estas instituciones amistosas, más conocidas, o como yo las puedo llamar, por esta gran magia que nos gobierna. Y luego tenemos a gente que sí que no puede estar a ese nivel, pero que hacen su labor. Simplemente comparten, dan su apoyo, existen eventos como estos, y que quede clara una cosa, que quede clara una cosa, y es que sea cual sea el papel de cada uno, únicamente con la resistencia, resistiéndote a lo que ellos te bombardean, no cayendo en sus trampas, únicamente resistiendo a eso, ya les estás venciendo. únicamente con eso, ya se les está venciendo. Y me gustaría terminar con una poesía, porque sé que a algunos de aquí os va la poesía, también Rebelión, que está ahí en el directo, y Ra, que también le gusta la poesía, y dice así, hay solo una cobardía, pero dos tipos de cobardes, los que solo anoran el pasado y viven en él, y los que esperan el futuro y lo esperan. ¿Pero es que acaso no estás luchando hoy? Los soldados luchan con vistas a cumplir su servicio, los mercenarios luchan con vistas a los cagos prometidos, los guerreros luchan con vistas a la victoria, pero ¿y el héroe? ¿Por qué lucha el héroe? El héroe, los héroes, luchan porque esa es su naturaleza, él no debe nada a nadie, él no ansía nada, él no busca nada, solo la defensa de su pueblo, lucha cuando la luna brilla o la bailarina danza. Y yo me pregunto, ¿cuántos héroes me estarán escuchando y saldrán de este público? Aplausos. 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 Aplausos.